Hola, mi nombre es Miguel Florido y te quiero invitar al congreso Saudi Perú. En este congreso voy a dar una ponencia de cómo hacer una estrategia de contenidos efectiva para el posicionamiento y también un taller muy muy práctico de cómo vamos a hacer paso a paso esa estrategia de contenidos. Si traes un dispositivo podrás trabajar y hacer las mismas cosas que yo hago. Nos vemos pronto en Saudi Perú. ¡Suscríbete al canal!